La compra inteligente, digo, innovadora, en el ámbito de la ciudad histórica de Santiago de Compostela, que como muchos de ustedes sabrán, es patrimonio de la humanidad. Y final del Camino de Santiago, también patrimonio de la humanidad, una ciudad que en estos momentos necesita de un impulso importante para renovar servicios y para dotarla de todos esos elementos que tanta urgencia tiene, no solo para recibir a los miles y miles de visitantes, peregrinos, turistas que recibimos todos los días del año, sino también para darle a nuestros vecinos y vecinas todos esos servicios de los que carecen. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho esta mañana aquí, bueno, y en la jornada de ayer, para nosotros está resultando tremendamente revelador. Las experiencias tanto de Madrid como de Hermoa y de Medellín, por supuesto, ciudad que ya admirábamos desde el otro lado del mundo, pues contemplando a lo largo de estas dos casi ya dos décadas, pues la gran transformación a través de la cultura y la educación y de un planamiento inteligente de una ciudad que hasta entonces tenía una imagen completamente diferente y que ahora se presenta como una grandísima capital del mundo en materia de todo esto. Ayer por la noche, dando un paseo por la ciudad, pudimos ver muchas cosas, pero entre otras, pues en las marquesinas de los autobuses, que es como decía cultura, es saber ayudar, pues allí con los emoticonos de una mujer embarazada y de una persona mayor. Bueno, al final, todo esto y el foro que hoy en el que estamos participando estos días sirve para eso, para mejorar la vida de las personas y de nuestras ciudades. Y por lo tanto, en este debate, creo que el contraste de diferentes realidades, aquí Juan Carlos, alcalde de Hermoa, gran conocedor de las políticas locales por su experiencia tanto técnica como política, ahora también consejero de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, les ha contado cómo se han ido desenvolviendo las políticas en estos años en la materia que nos ocupa, con ejemplos muy claros, el concejal Carlos Ruiz de Madrid, que también a través de su experiencia en esta última legislatura ha conseguido darle la vuelta a muchísimas cosas y, por supuesto, el tema de Medellín, que gracias a la innovación también ha conseguido generar muchísimo emprendimiento, muchísimo trabajo y, por lo tanto, muchísima calidad de vida para los ciudadanos de esta zona de Colombia. Por lo tanto, podemos abrir un coloquio amable en el que ustedes también, por supuesto, queremos que participen. Empezaría a lo mejor hablando de cómo se plantean estas estrategias en los diferentes modelos de ciudades que tenemos, en el caso de España, por ejemplo, y de otros lugares. Bueno, yo lo que me ha tocado ver, tanto en la Federación Española de Municipios y Provincias, como el hecho de formar parte de la Red de Ciudades de la Ciencia e Innovación, como el hecho también de pertenecer a EUDEL, que es la Asociación de Municipios Vascos, lo primero que tendría que decir, y lo tengo que decir con autocrítica, es que lo normal y lo habitual es que no haya una estrategia a largo plazo. Eso es lo habitual y lo normal. Lo habitual y lo normal es tener cortoplacismo, tomar decisiones en el corto plazo y tener una estrategia a largo plazo, pues la realidad no suele ser lo habitual y lo normal. De los casos que yo conozco, yo lo que sí puedo decir y hablar es, en este caso, de mi municipio, habitualmente se suele hacer de la necesidad virtud. En nuestro caso, se nos cayó todo el tejido industrial de forja. Yo creo que mucha gente puede conocer lo que ocurrió en la margen izquierda de Bilbao. Pues bueno, esto ocurrió exactamente también en Hermo y en Eibar. Y se nos cayó todo el tejido industrial de forja que nos originó un 25% de desempleo. Y cuando se te origina un 25% de desempleo, el cómo en un momento determinado estableces una estrategia que permita priorizar todos tus recursos en el empleo, yo creo que es una auténtica realidad. Luis ha comentado las competencias que tenemos los ayuntamientos, pero hay otros elementos que podemos hacer perfectamente, que aunque no sean obligatorias, lo podemos hacer. Nosotros, por ejemplo, hace ya más de 20 años teníamos muy claro que teníamos que hacer una estrategia en favor del empleo y donde el 20% de nuestros recursos presupuestarios han estado en empleo y en promoción económica. Para hacerlo más divertido, te voy a interrumpir. En su pueblo es alucinante porque a principios del siglo XX hacían escopetas. Y era un sitio, Eibar y Hermoa, que están pegados, era un sitio donde la gente sabía hacer armas y en la Primera Guerra Mundial se pusieron las botas de vender escopetas, pero luego se acabó la guerra y esa gente se hundió a esa industria. Y la gente pensó, bueno, si nosotros tenemos aquí un montón de tubos, pues hacemos bicicletas. Y entonces aplicaron el 80% de lo que sabían hacer otra cosa. Y luego de repente empezasteis a hacer máquinas de coser. Entonces, el espíritu de me atrevo con todo, tengo la gente, sé hacer una cosa. O sea, lo más importante en esto, en la compra de innovación, no es tú dime qué haces. Lo más importante es dime qué sabes hacer. En Coruña, la detección de fugas de agua, el concurso lo ganó una empresa que tenía micrófonos de ver por dónde iban las ballenas en el Pacífico, porque el sonar que captaba de una ballena, captaba igual la fuga de agua. Entonces, esa empresa jamás se había planteado arreglar fugas de agua. Pero es que lo que sabía hacer valía para otras cosas. Y en Erma y en Eibar son unos tíos que son capaces de dar todo el día vueltas, pues ahora hacemos esto, pues mañana otra cosa. En una iniciativa, por cierto, que en el año 1920, la que ha relatado, pues un grupo de empresarios, la Escuela de Armería, que es una escuela que ha sido pionera en temas de formación y acompañados de la administración local, es un ejemplo de cómo la triple hélice en un momento determinado se van a una feria de París y traen precisamente ese tipo de productos basados en los tubos. Claro, claro, bien. Bueno, yo, vamos a ver, ¿qué pensamos nosotros, dónde están los empleos, esta gente que se va a manifestar hoy y en toda Colombia y en toda Latinoamérica? En España hace unos años tuvimos lo que se llamó el 15M, la ocupación de las plazas, y ese 15M es la agrupación de muchas asociaciones juveniles, una de ellas se llamaba Juventud sin Futuro, otra se llamaba No nos representan. Entonces, de lo que va esto es, ¿voy a vivir peor que mis padres? ¿Voy a tener mucha más dificultad para independizarme, para comprarme una casa? ¿Mi sueldo va a ser un churro? ¿Voy a tener contratos de semanas o de horas o de meses o de días? Bueno, entonces, es importante o es muy, yo creo que muy relevante, varias cosas. Una, identificar los nichos de empleo del futuro. Uno, obviamente, nuevas tecnologías. Si en vez de esperar que nos lo vendan de California, lo inventemos aquí y se lo vendemos a ellos, mucho mejor. Muy importante. Lo segundo, la economía verde, el reciclaje, renovables, etcétera, etcétera. Si nos estamos cargando el planeta y en vez de cargarnoslo somos capaces de tener energía más barata, renovable, mucho mejor. Y si en vez de comprarse la Repsol, la hacéis aquí en Colpetrol, pues mucho mejor, para vosotros. Y la economía de los cuidados. Antes, las familias se ocupaban de sus abuelos o una persona que tenía una deficiencia mental era el tonto del pueblo. Bueno, ahora resulta que no. Ahora hemos mejorado como sociedad e intentamos cuidar a las personas. Y eso va a generar muchísimos empleos porque va a haber también apropiación pública. Y solo una idea que me encantaría inocurarla como un veneno, que es el paradigma de la reapropiación pública de la creación de riqueza, del que hemos vivido durante mucho tiempo, es creemos riqueza y la recuperamos vía impuestos. Hay unos tíos muy ricos que hacen pasta, pagan una parte de impuestos y con eso hacemos las prestaciones sociales. Bueno, desde la globalización y cuando la gente se puede llevar el dinero a Rusia, a Ucrania o a Tokio en tres segundos, eso ya no es tan así. No paga impuestos más que los que tienen nómina. Por tanto, empieza a tener mucha más importancia la generación de riqueza desde lo público y la apropiación desde lo público. No hay un empresario muy listo que hace pasta y un poquito lo devuelve impuestos. No. Genera una riqueza en nosotros y la proyectamos en la sociedad. Antes habéis puesto el ejemplo de la sanidad. ¿Sabéis cuánto paga la sanidad española a un laboratorio que ha diseñado un mecanismo que desde que existe no hay enfermo que no quiera que se lo den para la hepatitis C? Una millonada, pero millonada de millonada, cada medicamento. Y cuando el ministro de Sanidad Español, ministra me parece que era, dijo, oiga, no tenemos dinero para pagar eso, se montó la de Dios. Pero ¿qué pasa? Que usted va a aceptar 20 muertos cuando la medicina está ahí. Ya, pero es que es muy cara. Bueno, pues ha tenido que negociar con el laboratorio. Bueno, ¿es que en la sanidad colombiana o española no es capaz de generar medicamentos propios? Estoy hablando yo mucho, pero acabo con una cosa. Te digo porque le llamáis innovación abierta al subtítulo del Congreso. Hace 15 años los laboratorios farmacéuticos empezaron a despedir a miles de investigadores. Antes eran una cosa, búnker cerrado, patentes, vigilantes, que nadie le contara el secreto a la empresa de al lado. En la fase, desde que tú inviertes pasta hasta que pones un medicamento en el mercado, pasan 10 años. Ponle que de cada 10 medicamentos, 3 tienen éxito y 7 son un fracaso. Tienes que forrarte de pasta con los 3 que llegan al mercado para pagar las deudas de los 3 que no funcionan. Bueno, pero eso tiene un componente que es la plusvalía, que se quieren quedar los accionistas, que se reparten la pasta. Si eso lo hace el sistema sanitario público, que tiene los pacientes, tiene las facultades, tiene los doctores, tiene todo, podemos hacer eso mucho más rentable para el servicio público y para la sociedad. Por tanto, creo, sobre todo desde la globalización, que es el momento de rearmarnos desde la eficiencia a lo público. Y para eso, la compra pública de innovación es un instrumento que puede estar súper bien. Elkin, yo creo que es paradigmática todo lo que tiene que ver con Medellín. Aquí, gracias a que el Gobierno municipal tiene una empresa importantísima, que es la que ha permitido, pues a través de una eficiencia, pues en estos últimos años de la gestión, transformarla, ¿no? Un poco, pues hablando de lo que… y siguiendo con lo que acaba de decir Carlos Luis, te toca elkin hablar ahora a ti de Medellín y de tu experiencia. A ver, yo creo que lo que mencionaste es muy importante y yo creo que lo que plantea Luis, que siempre es un gusto escucharlo y aprender, fuera de que no sabía que hacías tan bien el sonido, el sonar. Te felicito. La verdad, yo creo que sacando un poco la ideología, que es lo que a veces contamina la conversación, la resignificación de lo público en todos los escenarios es muy importante. En el caso nuestro, súper claro, lo acabas de mencionar, es totalmente extraño, pero Medellín tiene una empresa de servicios públicos, algo que es energía, agua, residuos sólidos, que es totalmente pública, es de todos como medellinenses, es totalmente pública y lo más extraño es que es eficiente, o sea, algo que debería ser lógico en toda Latinoamérica, pero en Latinoamérica se tuvieron que prohibitizar porque la mayoría de las veces la gente decía, bueno, pues que no sea de nosotros, pero que por lo menos no se vaya la luz y que el agua llegue limpia. Es realmente triste, pero en realidad no tiene mucho sentido que cada ciudad, cada región teniendo un mercado casi cautivo, en realidad no tenga servicios públicos de muy alta calidad, sino que eso adicionalmente le genere valor a esa sociedad. En el caso extraño nuestro, le contaba ayer que el alcalde que entra ahora, Daniel Quintero, pues es un personaje extraño porque él se sienta el primero de enero y es el chairman, es el presidente de la junta directiva de una multinacional que opera desde México hasta Chile y que es la segunda empresa en tamaño de este país, pero que es pública y que es de esta ciudad y que trabaja prestando los servicios públicos. Entonces tiene todo el sentido de lo que estás planteando, pero también apoyo la línea que planteaste, también en algo que hemos trabajado en Ruta N y no solo lo hemos trabajado, sino que hemos logrado que funcione, se pueden producir dispositivos, medicamentos, tratamientos nuevos y con una ventaja, se hacen priorizando las necesidades de tu sociedad en algo que muchas veces la compañía multinacional no le interesa, no le importa, no es su mercado, no es su problema. Entonces en realidad es supremamente importante y me apego completamente a esa línea y bajo dos extremos, y perdóname que en un extremo está, estoy totalmente privado, es el modelo farmacéutico tradicional, en el otro extremo es totalmente público, pero eso tiene sus problemas porque nosotros muchas veces de la parte pública no tenemos la capacidad, entonces no vemos ningún problema en crear empresas privadas que atienden este mercado, que tiene esta capacidad, pero su orientación es la sostenibilidad con ese mayúscula, sostenible socialmente, sostenible ambientalmente y sostenible financieramente, no hay ningún demonio en ese proceso, pero la compra pública o este tipo es la manera de estimular ese tipo de asuntos de una manera diferente de cómo lo hacemos. Yo creo que incluso nosotros antes de la existencia de la compra pública innovadora voy a contar un caso, nosotros hemos creado una sociedad pública que tiene 17 millones de euros de recursos propios en un municipio que tiene 16.000 habitantes porque teníamos muy claro que teníamos que priorizar, imagínese, 1.000 euros por cada uno de los habitantes que viven en su ciudad, esos son los recursos propios que tiene nuestra sociedad pública. En un contexto en el que nosotros no íbamos a estar esperando a los operadores públicos de telecomunicaciones, evidentemente porque lo detienen absolutamente condicionado donde hacen sus desarrollos de fibra óptica en función de sus clientes y en función de sus escenarios de recuperación de la inversión, nosotros lo que decidimos fue hacer una inversión de 5 millones de euros en una red neutra de fibra óptica de banda ultra ancha donde hemos llegado a todas las viviendas, comercios e industrias, posibilitando con ello que a través de esa red física las diferentes operadoras puedan operar todas ellas en igualdad de condiciones. Para eso hay que atreverse también. Quiero decir porque más de una ocasión es habitual también escuchar excusas de a ver, ¿y esto cómo se puede hacer? Se puede hacer. Ahora, evidentemente hay que aguantar las presiones de las grandes multinacionales, hay que aguantar las presiones de los tuyos, de los contrarios, hay que aguantar las presiones de quienes te dicen que esto no se puede hacer, hay que aguantar las presiones de los que te dicen que esto nunca se ha hecho y nosotros en realidad todo esto lo vimos en Suecia y que era una auténtica realidad y que se podía llevar a cabo. Pero claro, luego hay que decirle a los ciudadanos con total pedagogía, de que nosotros hemos metido aquí 5 millones de euros y que cuando te dicen, ya ves que los parques no están suficientemente bien, mira, oiga, pues los parques igual no están suficientemente bien, pero tenemos 5 millones de euros en una infraestructura que lo que pretende es atraer, empresas relacionadas con la economía digital, empresas que realmente posibiliten que nuestras empresas industriales puedan hacer industria 4.0, porque es muy dramático hablar de la industria 4.0 y que nuestras empresas no tengan fibra óptica y evidentemente que podamos prestar servicios públicos más eficientes y más eficaces a través de esa fibra óptica. Pero para eso hay que atraverse, claro. Pero fíjate, por ejemplo, tú que hablabas en Santiago de la cultura, cuando a uno le cuentan ciudades de la cultura y tecnologías, siempre se va a software de visión artificial, aplicaciones de móvil para que vayan los edificios, o sea, cacharrería TIC, ¿no? Bueno, pues a mí me encantó cómo de aplicados y de listos una empresa española de construcción, de repente va un día y ve a un escultor italiano que ha desarrollado una tecnología para hacer hormigón en una impresora 3D. El hormigón, no sé si le llamabais aquí concreto al hormigón, tiene una ventaja enorme y es que es barato porque haces enormes extensiones, pero no puedes hacer una pieza de hormigón porque es carísima, tienes que hacer mil y eso es muy barato, es enormemente resistente. Bueno, pues imaginaros en una catedral, ahora que las técnicas de restauración no quieren hacer falseamiento de la catedral, sino que no pase nada porque se nota la pieza nueva respecto de las antiguas y que se note y no pasa nada, que puedes hacer una gárgola o una escultura idéntica que la que se cayó en el terremoto del año pasado o la que ya no está, pero de hormigón y no tienes que hacerlo de piedra falsa, que es carísimo y tarda su montón. En una impresora 3D. Bueno, pues para restaurar una muralla, para restaurar un puente romano o para restaurar cosas súper antiguas, esa tecnología es, alta tecnología, es innovación aplicada a la cultura. O esta gente quería hacer un museo submarino en frente de Marbella, de Torremolinos, el primer museo de escultura buceando. Eso son innovaciones súper interesantes que mueve la cultura, el turismo y la cultura no es solo el certamen de artesanía y el certamen de cine y el certamen de canción, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, es tecnología. Es porque se puede hacer una altísima tecnología. Bueno, pues esta gente ahora está haciendo eso por todo el mundo y empezó con el tema cultural, fíjate. Claramente. Y la gestión del patrimonio a través de todo esto. Bueno, me dicen, Sandra me dice que se acabó lo que se daba. La verdad es que ha sido un pequeño coloquio interesantísimo que daría para muchísimo más. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la tarde. Gracias.